Porque tenemos a Margarita Córdoba, nutrióloga, y bueno, hoy nos va a hablar de un tema que yo creo que a todos nos va a encantar, porque es cómo comer comida mexicana, pero de forma saludable, así que te damos la súper bienvenida, porque hoy, mira, nos tienes bien consentidos. Hola Ale, muy buenos días, y sí, efectivamente, bueno, como toda nutrióloga mexicana, yo sí promuevo los antojitos mexicanos, pero sobre todo hay que saber cómo comerlos y sobre todo cómo mezclarlos. Y me encanta porque nos, me estaba dando unos datos que, mire señora, se va a morir de la emoción, pues cuéntanos, arráncate con el tema. Bueno, pues fíjate que siempre tenemos esa duda de que acudir con un nutriólogo es quitarte la tortilla, ¿no? Quitarte lo rico, los antojitos mexicanos, lo que más nos gusta desayunar, pero la realidad es por eso que yo quise hoy tocar este tema, porque no es que estemos en contra de ningún alimento, y por supuesto, menos de un antojito mexicano, ¿no? No, simplemente es educar a tu paciente cómo saber mezclar este tipo de raciones y frecuencias. Normalmente, Alejandra, cuando nosotros estamos en una dieta de reducción, hablamos de 1500 calorías, lo que comprende que en un desayuno equivalga a 300 calorías. Entonces, tú dices, bueno, 300 calorías, ¿para qué me alcanza, no? Como el niño de la tienda, ¿para qué me alcanza con 300 calorías? Bueno, pues fíjate que estamos aquí teniendo tres opciones de desayunos, en la cual tú dices, bueno, el chiste es la ración y la frecuencia con la que tú consumes los alimentos durante los siete días de la semana. Eso no significa que no esté la yogur, la fruta, un quesito asado con nopales, pero sí hay opción de que un día tú puedas decir, bueno, ¿por qué no un miércoles? O un lunes yo me puedo desayunar mis tres picaditas. No, ¿es que esto me va a engordar? Por supuesto que no, porque estamos hablando que si un desayuno equivale a 300 calorías en una dieta de reducción de 1500, estamos hablando que, a ver, unas picaditas, que aquí las tenemos del lado derecho, ahí está, Ale, son 190 kilocalorías. Estas quesadillas con aguacate estamos hablando de 235 calorías. Las enfrijoladas, que aquí Ale nos ayudó también a guisar, estamos hablando que son de 315 a 330 calorías. Ya se pasó un poquito más, pero realmente muy mínimo. Y si tú lo acompañas con un jugo de naranja, este vaso te aporta 50 calorías. Entonces, si te das cuenta, no está tan desfasado de que tú puedas tener un desayuno rico, sano, nutritivo. Sobre todo, mira, que cumpla las siete leyes de una buena alimentación, pero la séptima es que sea placentera. Y es súper importante que para el comensal, o sea, tenga un desayuno placentero y que diga, ¿Por qué no darme este como antojo de un antojito mexicano? Obviamente asado, las picaditas no van con grasa, la tortilla aquí de las quesadillas es de nopal. Y bueno, el que tú lo vayas mezclando con cierta cantidad de frutas y verduras. Y justo ese detalle es súper importante porque, bueno, yo tengo siete tías. Y bueno, a ellas les encanta cocinar y lo hacen de una manera extraordinaria. Pero lo que sí es que cuando yo le pido su receta de la salsa, de cómo hizo las enchiladas y todo, y siempre me dicen, mira, fríes la tortilla, fríes la salsa, fríes... Entonces, bueno, aquí el comentario es que todo sea hervido y las tortillas, pues tal cual, como van así nada más del comalito. Y de verdad que el sabor es delicioso. A mí me encanta y sobre todo cuando es cocina de humo, que vemos aquí el comal y toda esta oportunidad de tener la leña, pues bueno, no se van a perder el sabor. Entonces, pues danos ese consejito de que sea hervido. Así es, sobre todo, bueno, en la parte de las picaditas, sí que la picadita sea asada, que la salsa de tomate no la resfrías con aceite y bueno, y queso panela, ¿no? Ahí es como lo práctico. En las tortillas que tenemos aquí en medio son tortillas de nopal. Hoy en día encontramos mucho ese tipo de variedad. Tú misma puedes realmente enriquecer cuando tienes esta masa de rayas betabel o calabacita o nopal y estás enriqueciendo tu tortilla prácticamente de maíz. Y bueno, obviamente con queso panela, lo que es bajo en sodio, un poquito bajo en calorías y lo acompañas de aguacate, ¿no? Y bueno, ya aquí el último que se ve más apetitoso, que son las enfrijoladas, pues bueno, a lo mejor sí sobrepasa un poquito esa cantidad de calorías y bueno, cuando tú le sumas el jugo de naranja, pues obviamente se te eleva, pero realmente no pasa nada porque es un día, Alejandra. O sea, el chiste es la cantidad y la frecuencia con la que tú los siete días de la semana consumes esto y sobre todo si te das cuenta, mira, en este que es el que a mí me encanta, cumples todas las partes de un plato del buen comer. Cereales, la verdura, la fruta y bueno, adentro ya está lo que es la proteína, ¿no? Pues ahí está el consejo de la semana para mí, que todas vayan a festejar este datazo que nos acaba de dar y bueno, ya pueden irse a echar sus picaditas y disfrutarlo. Y me encanta que Margarita Córdoba siempre nos habla de este balance porque también se trata mucho de salud mental y a veces cuando estamos en estas dietas restrictivas empezamos a enojarnos, estamos desbalanceadas y es algo que no va a durar. En cambio, si incluimos este tipo de alimentos, claro que va a ser un estilo de vida, así que te agradecemos muchísimo, Margarita. Gracias por venir. No, hombre, a ti, ¿qué vas a querer? Picaditas o quesadillas. Uy, yo creo que una quesadilla o aquí por aquí. Yo voy a elegir estos, miren. Este es el mío, la verdad. Yo soy team de este y ahorita, nada es porque el tenedor me quedó por allá, pero ahorita...